Gracias a Grupo Educativo Madero, traemos para usted el pronóstico del tiempo aquí en la tercera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, espero haya tenido un excelente jueves, si ya está cenando, merendando, buen provecho. Mientras, yo le platico, en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas estamos presentando una temperatura de 28 grados con un cielo mayormente nublado. La humedad está un 75%, presión barométrica entre 1.010 y 1.013 milibares, viento de componente este hacia sureste para alcanzar rachas de 16 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que estaremos presentando aquí en el estado de Tamaulipas durante el transcurso de la noche para Tampico y la zona con orvades de 27 grados, Ciudad Mante 26, Ciudad Victoria 29, Matamoros 27, Nuevo Laredo 26 y Soto La Marina 27 grados es la temperatura mínima que estaremos presentando. El amanecer, lo esperamos en punto de las 6 con 48 minutos, temperatura máxima para el día de mañana de 28 grados, mínima de 24 y amaneceremos con tormentas eléctricas dispersas. Al igual para el transcurso de esta noche estaremos presentando lluvias, muy importante, si va a salir muy temprano en la mañana, manejar con precaución. Mi nombre es Sofía Boeta, me dio mucho gusto saludarlo, que tengo una excelente noche y yo les dejo con más información, aquí en el noticiero Contraste.